No queda nada, y es tu culpa Sonic. ¿Qué pensaste que podría pasar? ¿Que aceptaría ayudarte? ¿Que te escucharía? Sabía que no se podía confiar en él. ¿Y quieres saber por qué? Porque Nine no es Tails, y nunca lo será. Ninguno es tu amigo de verdad. Su objetivo fue diferente todo este tiempo. Y tú dejaste que escapara con todos los fragmentos. Te lo advertí. Perdimos todo por lo que trabajamos tan duro. ¡Debido a T-Sonic! Si quieres escuchaste lo que acabo de decir. Lo sé. Lo sé. Lo arruiné todo de nuevo. No pensé con claridad cuál podría ser el resultado de esto. Una vez que el fragmento Prime volviera a ser uno nuevamente, pensé que todo podría correr tranquilamente. Que Nine y yo nos acordaríamos en los mismos términos. ¿Por qué fui tan estúpido de pensar que... ¿Cómo se supone que voy a arreglar esto? Soy un... ¡Sonic! Todavía hay una posibilidad. Pero... ¿Cómo? Todavía puedes moverte entre los mundos. Incluso sin los fragmentos, ¿verdad? No puedo creer que estoy haciendo esto. ¿Dónde dijo Nine que quería llevar los cristales? Él mencionó algo del nefasto y... Posiblemente está allá. Con todos los fragmentos. Incluido el último. Muy bien. Entonces irás y lo obtendrás de allá. Tratarás de resolver las cosas con Nine. O yo tomaré los cristales a la fuerza. Esta es tu última oportunidad, Sonic. Si algo sale mal, me aseguraré de que no vivas para ver otro día. Está bien, está bien. Lo entiendo. Última oportunidad de salvar el día. Nine no te lo pondrá fácil. Así que mejor vas con todo. Ok. Lo entiendo. Nine, ahí voy. No seas tan optimista, Sonic. Esto es serio. Sí, sí. Todo esto depende de mí. Me ocuparé del consejo de caos lo más que pueda. Mientras tú viajas al nefasto y hablas con Nine. Copiado. Shadow, gracias. Volveré con Nine en un flash. Lo prometo. Con algo de suerte, saldremos de esta. Cléodiosos. Con algo de suerte, saldremos de esta. Inc justification. Con algo de suerte, saldremos de esta. Comunculo para tres. Apostar a estas. Gracias.